¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valer, y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Not Play Urban Rivals, en la cual analizaremos las cuatro nuevas cartas que aparecieron el día de hoy, 10 de julio de 2015. Y el día de hoy tenemos cuatro nuevas cartas Raptors, con lo cual, bueno, ya tenemos en total 10 cartas. No me sorprendería que la próxima semana apareciera la legendaria de los Raptors, pero en fin. Esas cuatro nuevas cartas, bueno, completan nuestro deck Type 1 para Raptors, y me parece una tanda interesante, y bueno, de la cual hablaremos bastante el día de hoy. Y la primera carta, se trata de una carta de dos estrellas que se llama Ryu Jin, aquí la tenemos en pantalla, cuya biografía dice así, El ex contable, poco escrupuloso de los delincuentes de Clean City, era un tipo más bien ordinario en apariencia, traje, corbata, gafas y una incipiente calvicie. Pero cuando entró en el trullo por blanqueo de capitales, su vida estuvo pendiente de un hilo. Efectivamente, Ryu Jin sabía demasiado y pudo sobrevivir gracias exclusivamente a las enseñanzas ancestrales heredadas de su venerable padre. A pesar de ello, no fue hasta el momento de aterrizar en el mundo jurásico cuando sus técnicas marciales se hicieron notablemente más vitales. Después de un breve periodo de adaptación que solo le costó un ojo, se hizo con un verdadero arsenal de dientes, garras, cráneos y huesos de los reptiles y humanos a los que había machacado. Tuvo que ser el propio jefe del clan quien metiera en vereda a este running contemporáneo durante un duelo para que se diera a unirse a los raptors. Ahí está, Ryu Jin. Una carta cuyos gráficos dejan un poco que desear. Me recuerdan a los de Ana de los Montana. No son malos, tiene el buen colorido y al menos en la segunda evolución tiene un buen movimiento en la ilustración. De ahí en fuera me parecen gráficos demasiado cuadrados, demasiado planos para mi gusto, pero en fin. Es una carta de dos estrellas con ocho de poder y dos de daños. Para dos estrellas es una carta con stats ideales. La habilidad, por supuesto, es un cancelar modificación de vida al adversario. Y el bonus raptors, ya lo saben, cancelar modificación de ataque al adversario. Ryu Jin se convierte en una carta increíblemente buena para... Incluso me atrevería a decir para type 2. Nah, para type 1. Que cancela todos los modificadores de vida. Incluidos el bonus berserk y el bonus jungo. Asimismo el bonus freaks. Recuerden que esta carta también cancela venenos y las diferentes curas de casi todos los clanes. Excepciones, por supuesto, las roots y guys que anularan la habilidad de Ryu Jin. Es una carta extremadamente buena en la cual se puede utilizar de diferentes maneras. En el turno que se utilice Ryu Jin, por ejemplo, se cancela el veneno del adversario. Ya sea implantado en cualquier ronda. No cancela el veneno en sí. Es decir, sí nos aplican el veneno. Excepto que en el turno que Ryu Jin esté presente, no actuará en nosotros. Les pongo un ejemplo. En la primera ronda entra un freaks con su veneno 2, mínimo 3. Ryu Jin entra en la segunda ronda. El veneno que se vaya a activar desde la primera y la segunda no se activa. Se activará hasta la tercera. Y así sucesivamente en la ronda que aparezca Ryu Jin. Igual pasa con la cura. Nos hacen una cura en el primer turno. En el segundo Ryu Jin la anula. Y en el tercero continúa la cura de manera normal. Esto hace una carta excelentemente buena. Es un doble anular prácticamente. Un doble anular de vida y de ataque. Con lo cual, bueno, se vuelve una carta excelente. La recomiendo bastante en cualquier deck Raptors. En compañía de cartas como Scarol y Lucky, por ejemplo. Que son de momento las 3 cartas de 12 estrellas que tenemos hasta el momento. Y no vendría mal llevar a cualquiera de estas 3 en nuestros decks. Yo prefiero específicamente a Ryu Jin y Scarol. Pero bueno, Lucky también es una carta excelente. Ya la hemos comprobado en varias ocasiones. Ahí está Ryu Jin. Una carta excepcional. Falta por ahí ver todavía cancelar modificación de poder. Y ya. No se me ocurre que otra cosa cancele. Modificación de daños, por cierto. Cancelar modificación de poder. Cancelar modificación de daños. Estaría genial. Y de ahí en fuera, bueno, Ryu Jin se come a infinidad de cartas. Es una carta defensiva, por supuesto. Que puede parar bonus y habilidades molestas como venenos, curas y demás. Y bueno, específicamente contra venenos. Le quita un turno más a cualquier envenenador. Recuerden que a diferencia de Fantasy Rebels. En Urban Rebels el veneno se activa hasta la siguiente ronda. Así que si meten el veneno los Freaks, por ejemplo. En la primera ronda. En la segunda podemos mandar Ryu Jin y evitar un veneno en ella. O mandarlo en la última y evitar ese molesto, esa molesto victoria que a veces nos dan los Freaks por su veneno. Así que bueno, ahí está. Ryu Jin. Una carta excelente que en el momento que grabo esto está por los 15,000 cleans. Así que bueno, ahí está, ahí está. Eso y los vale. Por supuesto que los vale. La siguiente carta es una carta de tres estrellas titánica que se llama Rattle. Rattle. No digan Rattle, díganle Rattle. Por la víbora de Cascabel. Rattle, una carta de tres estrellas que aquí tenemos en pantalla. Su biografía dice así. John Rattle Dover, antiguo miembro de los Fire Angels, es uno de esos tipos que es mejor no cruzarse. Su carrón, alcohólico y violento, acabó apuñalando a un pobre diablo a la salida de un bar y fue condenado por ello a 10 años de cárcel. Este pasado de motero implacable le resultó muy útil para combatir el enorme nido de serpientes constrictoras venenosas en que cayó la cola del avión. De hecho, es el único superviviente de los reos que cayeron en la guarida de estos reptiles cuyas picaduras contadas por decenas lejos de matarlo le confirieron una resistencia sin precedentes a los venenos más letales. No sería raro verlo llegar en primera línea de combate con cuchillos en las manos y grandes reservas de veneno. Ahí está Rattle, el motociclista de los Cobras, en este caso una víbora de cascabela, al menos como es el nombre Rattle. Una excelente carta con 3 estrellas, 6 de poder y 5 de daños con un menos 3 poder al adversario mínimo 4. Aquí no tenemos habilidades novedosas ni nada por el estilo, pero es una carta todoterreno que en el momento que grabo esto está por los 130 mil cleans. Una carta bastante recomendable, mismos stats que Toro, 6 de poder, 5 de daños, menos 3 mínimo 4, excepto que Toro tiene 4 estrellas. Eso es algo que me molesta un poco de esta carta, que supera a mi Geist de 4 estrellas, una de 3 y además cancela modificaciones de ataque. Rattle me gusta bastante, me gusta el diseño de esta carta, si bien los colores un poco deslavados, la biografía me salta una pregunta, ¿cuántos personajes habrá en ese avión que se estrelló en el desierto? Si, si, un avión no sé cuánto les caben, un avión al menos de prisión, no creo que lleven ahí a 50 reos o a 30, 20 a lo mejor, pero más de eso, no sé, no sé, en Coner, la película de Coner, cuántos habría en ella, no sé. En fin, Rattle, una carta es excelente, no tengo nada más que decir, se convierte en una 9-5 virtual, manda cartas hasta un mínimo de 4 y además les cancela la modificación de ataque que muchos de ellos, muchas cartas tienen, específicamente cartas con bajo poder. Aquí tiene una carta Oopers, que lo único que tiene ahora contra los Raptors es su alto poder. Bueno, Rattle se lo quita infinitamente, como es el caso, por ejemplo, de un Dorian. Dorian se queda en 5 de poder y no tiene su modificación de ataque. Me gusta, me encanta esta carta, es una carta excelente, recomendable en todos los decks, en todos los decks Raptors, por supuesto, Type 1 y se volverá, de momento es la mejor carta de 3 estrellas de los Raptors, mucho mejor, por ejemplo, que Anne y Oakley. Sin embargo, Anne, como reductora de daños, es la única reductora que tenemos de momento para los Raptors, a excepción de las 4 estrellas que viene a continuación. Bueno, Oakley queda un poco desbancada en favor de Rattle. Oakley con mayor cantidad de daños, pero Rattle, a cambio de 2 daños, tiene una potente modificación de poder. Prácticamente, los 2 de poder extra de Oakley se los da a el poder de Rattle. Así que ustedes deciden si quieren meter muchos daños con Oakley o tener una carta un poco más estable y poderosa como es Rattle a cambio de daños. Recuerden que Oakley también sus daños ponen valor, mientras que la habilidad de Rattle no tiene condicional. Por eso pienso que es un poco mejor Rattle. Pero, Anne, bueno, si quieren tener dos cartas más ofensivas, Oakley y Rattle en el mismo deck y dejar afuera a Anne, también puede ser. Aunque Anne me resulta un poco más segura de utilizar con sus menos 3 daños al adversario, mínimo 1. Pero, en fin, la siguiente carta es una carta de 4 estrellas para los Raptors. Aquí la tenemos en pantalla. Se llama Julie. Julie, una carta bastante interesante. Y, por supuesto, también en su biografía, que dice así. Desde siempre, la bella e inocente Julie había profesado un amor absoluto por la sublime y excéntrica romana. Pero su exagerada dependencia de esta relación no estaba para nada en sintonía con la libertad sin límites de Romana, que vivía según sus propias reglas. Pillada el infraganti con las manos en el saco que contenía al segundo pretendiente de su amada, listo para ser arrojado al mar, Julie fue condenada a cadena perpetua. Cuatro años más tarde viajaba en el compartimiento de alta seguridad del accidentado avión. Su fuerza para sobrevivir al infierno saurio se vio condicionada por el retrato de Romana y por un plan secreto. Era muy sencillo. Sobrevivir, regresar a Clean City, cortar en pedacitos sanguinolentos a los 7 ex que habían osado tocar a su alma gemela y recuperar su amor para vivir felices. Para siempre. Ahí está Julie, una carta de 4 estrellas con 7 de poder y 5 de daños. Que en el momento que grabo esto está por los 18.000 cleans y no es para nada. Es una 7-5 con una venganza menos 2 de poder y daños al adversario mínimo 2. Con esa venganza activada se convierte en una 9-5 que además reduce 2 de daños al adversario si pierde. Es una carta excelente. No sé si venza a Wild. Wild me gusta. La otra 4 estrellas de Raptors que salió en la primera tanda. Una 7-6 derrota menos 2 debido al adversario mínimo 0. Ese derrota menos 2 mínimo 0. El mínimo 0 es excepcional para hacer numerosas estrategias con Wild. Sin embargo Julie es una carta un poco más estable, un poco más a atacar al oponente y meter esos 5 de daños. Los 5 daños no son muchos. Los de Wild son ideales para hacer un 2 hit que yo en compañía de Saria por ejemplo. Pero si deciden meter a Julie, les recomiendo que me metan a Capri para hacer 2 hit que yo. O a Saria para tener un poco más de estabilidad en nuestro deck. Ya hablaré de Capri a continuación. Una venganza menos 2 de daños al adversario mínimo 2. Es bastante bueno. Una 9-5 que reduce daños hasta un mínimo de 2. El mínimo es tan tan bajo por lo cual me hace pensar que Julie está al nivel de Wild. Si su deck va a contener 2 cartas de 4 estrellas, bueno Wild y Julie en el mismo deck no les causará ningún daño. De ahí en fuera, ¿cuál prefiero de estas 2? Las 2 me parecen excepcionalmente buenas. Wild al ser una carta rara va a aparecer menos en los packs y va a estar un poco más cara. Julie va a bajar un poco más rápido de precio que Wild, que actualmente la supera en precio. Por supuesto, por cierto, Rattle, la anterior Rattle está por los 138.000 cleans. Así que bueno, ahí está eso. Rattle es la carta más cara de los Raptors actualmente. Y no es por nada. Y les presumo que me salió en un pack. El único pack que abrí el día de hoy y contenía Rattle. Pero qué bello es la vida a veces. En fin, Julie. Una carta recomendable dependiendo de la construcción que tengan en el deck. Ya sea más cartas de 3 estrellas. Si quieren meter 3 de 3 estrellas, nada más una de 4. O 2 de 3 estrellas y 2 de 4. Bueno, que es mi predilección en esta ocasión. Wild y Julie pueden entrar en el mismo deck sin ningún problema. Ahí está eso. Julie, una carta recomendable cuyos gráficos más anime que otra cosa me agradan bastante. Están bastante bien. Mucho mejores que los de Ryujin, si me lo preguntan. Pero en fin. La última carta del día de hoy es una carta de 5 estrellas para los Raptors. Que se llama Capri. Aquí la tenemos en pantalla. Capri, cuya biografía dice así. Capri es una extraña fuerza de la naturaleza. A pesar de su espíritu profundo, pacifista y de su gusto por lucir un buen aspecto, esta montaña de músculos siempre ha sido involuntariamente destructora. De hecho, fue condenado por intentar salvar a un gatito de ser atropellado. Lo que se saldó con la desaparición de una manzana entera de casas. Encima de que el desafortunado Minino no había sobrevivido y Jin se había pirado sin reclamar sus restos mortales. Capri tuvo que aceptar su pena de cárcel. Aunque lo hizo sin oponerse resistencia. Sin oponer resistencia. Con la condición de que le dejasen un estuche de maquillaje para estar presentable en el día a día. Ni que decir tiene que al contrario de otros prisioneros que acabaron siendo un rico aperitivo para los saurios. Capri no tuvo mayores problemas en el mundo perdido. Pues la mitad de los animales que lo habitaban perdieron la piñata intentando hincarle el diente. En menos de una semana se convirtió en el antipredador por excelencia. Si, si. Los bebés dinosaurios son tan adorables. Ahí está Capri. Capri. Bueno, una carta con una biografía un tanto rara, un tanto extraña. Dicen por ahí que es basado en unos personajes de Jojo's Bizarre Adventure. La verdad no lo sé. Nunca he jugado esos juegos de pelea. En fin. Capri. Capri que siempre viste de Capri. Una carta de 5 estrellas interesante con 7 de poder, 8 de daños sin habilidad. Hace mucho que no teníamos una carta sin habilidad. En este caso tenemos a Capri, una carta con 7 de poder. Base, digamos, normales. 8 de poder, perdón, 8 de daños, lo cual la hace en la carta con mayores daños en base. De hecho son el máximo de daños que puede alcanzar en Norman Rivals, de momento. Lo cual la hacen increíblemente buena. Sin embargo, bueno, es un poco débil en cuanto a que no tiene habilidad. Sus 7 de poder pueden ser reducidos por All Stars, por cualquier modificador de poder. Pero si Capri logra brincarse a ellos, su cancelar modificación de ataque puede hacer... Puede, digamos, balancear un poco y justificar el hecho de que esta carta no tenga a ninguna habilidad. ¿Me gusta más que Saria? No, Saria. Saria me gusta un poco más. Saria, recuerden que es una 8 de poder con 6 de daños y una cancelar modificación de poder. Me gusta un poco más versátil Saria, a pesar de que no tiene tantos daños como es un Capri, por ejemplo. Ya esperaremos al líder, al líder de los Raptors, que seguramente será una titánica 8-8 con un... Cancelar todas las modificaciones del oponente y demás. No, no va a ser así. Espero que sea una carta, una 6-8 con un crecimiento de poder más 1. No sé, no sé. Pero, en fin, no empezaremos a especular sobre el líder. Capri se queda un poco corto. Bueno, debo decirles que es una carta común. Así que saldrá mucho en los packs y bajará bastante de precio. Lo cual, bueno, hará que quienes quieran jugar con Raptors y no tengan suficientes cleans. Bueno, pueden hacerlo con Capri. Y digo, suficientes cleans para empezar con una Saria, por ejemplo, que sigue por los 50.000 cleans. Bueno, pueden intentarlo con Capri. Lo cual, no le veo ningún problema. Es débil o susceptible en contra de cartas modificadas de poder, por ejemplo. O cartas de dos estrellas, como el propio Jhin mencionado en la biografía. Una carta de dos estrellas con más poder que Capri, 8 de poder. Bueno, pueden detenerla sin tantos problemas. Lo cual me mortifica un poco. Asimismo, imagínense una Rattle contra un Capri. Una carta de tres estrellas que puede vencer a una de cinco muy fácilmente. No habla bien de esta carta, digamos. Sin embargo, sigue teniendo 8 de daños. Lo cual, imagínense que es una 7-6 con la habilidad más 2 de daños. Eso estaría bien, ¿no? Sin embargo, es una carta de cinco estrellas. Ese tipo de habilidades las vería en una carta, por ejemplo, de cuatro estrellas. Pero, en fin, ustedes tienen la última palabra. Ustedes deciden qué opinan de Capri. En cuanto al diseño, me agrada, me agrada el diseño de Capri. Quien se la aventó. No tengo de momento el dato del... Sí, es Matthias Ninott, ilustrador. Que se aventó las ilustraciones de Capri. También de Anne y de Oakley. Se nota un poco el parecido en diseño de estas cartas. Se aventó una ilustración de primera. O un gran trabajo con este personaje. A algunos no les gustará el tipo de trazo. Por ejemplo, yo me encuentro entre ellos un trazo un poco sucio. Pero en esta carta funciona perfectamente bien el trazo sucio de Capri. Y creo que funciona bastante para los demás Raptors que tienen ese diseño. Con esas ropas ya desgarradas y demás. Y sobre todo Capri. Tan gigantesco como es. Tan rudo. Pero a la vez tan delicado. Y bueno, ahí están las cuatro nuevas cartas del día de hoy. Comenten, comenten qué tal les han parecido estas cuatro cartas. Cuáles se utilizan en sus decks. Cuáles no. En lo personal yo utilizaría a todas. Excepto a Capri. Que ya les dije, prefiero a Zarya. Por cierto, Capri está por los 5.000 clins. Y bajará, no sé, en las próximas semanas hasta los 1.000, 2.000 tal vez clins en el mercado. Rattle se mantendrá bastante alto. Esto bajará de precio, por supuesto, para ser unas 3 estrellas. Pero seguirá bastante alta hasta que salgan más cartas Raptors. Y mejores cartas de 3 estrellas que esta. Que será muy complicado. Si quieren especulaciones. Rattle será nuestra primer carta colector para los Raptors. Tal vez. O tal vez no. Tal vez sea Capri. Quién sabe. Yo soy muy malo para hacer ese tipo de especulaciones. En fin. Y bueno, este será... Bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Este será nuestro último New Blood. Tal vez. Probablemente sea nuestro último New Blood. Ya que recuerden. El día... El día domingo prácticamente. Este próximo fin de semana. Saldré de viaje. Ya se los he comentado en varias ocasiones. Y me será un poco complicado grabar New Bloods. O grabar episodios de cualquier cosa en el próximo mes. Regresamos hasta el 16 de agosto. Que es a mediados de agosto, por supuesto. Y esta semana, bueno, subiremos más videos para compensar. No estoy seguro si podré grabar de donde quiera que esté. Si tenemos la oportunidad de conectarnos. Y qué material tendré yo para grabar en aquellos lados. Voy a llevarme mi computadora portátil. Mi lab. Y micrófono. Y es lo único que podré llevarme. Y de ahí en fuera, no sé, no sé si tenga el tiempo, el espacio o lo necesario para grabarlo. Así que bueno, ahí está eso. Si no puedo grabar, bueno, trataré al menos de subir un video no comentado. Pero, no sé, con un texto o presentado al menos el New Blood. De manera escrita. Así que les tocará unos dos New Bloods leerlos en lugar de escuchar mi aterciopelada y hermosa voz. De ahí en fuera, tal vez, tal vez haré lo posible por tratar de poder grabar al menos los New Bloods. De ahí en fuera, bueno, directos como el anterior, que por cierto, muchas gracias a los que nos acompañaron en ese directo. Es mucho más difícil. Si grabar un New Bloods es difícil, hacer un directo será mucho más, mucho más difícil. Así que esperen directos regresando en agosto. Videos de Isaac, Nuclear Throne y Let's Play de Urban. Es posible que haya alguno, igual, no sé si comentado o no. Pero, bueno, trataré de que sea así. Esperen, esperen la próxima semana para ver si subo algún video o no. Si no lo hago, bueno, nos veremos hasta en agosto. Y conecten por ahí a mi página de YouTube de Les Arbaled. O manden por ahí mensajes por YouTube. Los leo todos, por supuesto. Comentarios, mensajes y demás. O por ahí, no sé, no sé. En fin, eso va a ser todo por el día de hoy. Fue un placer. Este fue su amigo Les Arbaled. Nos vemos para la próxima. Segundo, no nos vemos. Fancy Rabbids, Infinity Wars, The Banywars, River, Nuclear Throne y todo lo que tengan a la mano. Y nos vemos para la próxima. Saludos a todos. Adiós. Adiós.